Pues gente, encontré el meta oculto de Warzone 3 y es la ligera Tag Eradicator y pega así de bien. Y como habéis visto, es un arma que va genial, aunque es un arma un poco extraña, ya que las primeras balas tienen muchísima cadencia y luego pierde un poco de cadencia. Pero igualmente es una auténtica bestia, mucho alcance, mucho daño, poco retroceso, muchas balas y al fin y al cabo es un arma que tenéis que probar porque va súper bien. Así que os voy a dejar una partidaza de más de 20 kills y si queréis la clase la tenéis al final del vídeo. ¿Cuántos partís? Me voy a recargar, eh, puseo. No voy a ver la clave también. No me puede dar el mortero ahí, tú. Arriba tenéis uno, lo acabo de ver. Lo maté, otro en la montaña a mi izquierda. Se me tira, me va a matar el dron. No me lo creo, qué mala suerte. ¿Tú para abajo? Qué mala suerte, tío. Justo cuando lo iba a matar me quedó un dron. Cuarto uno. Está abajo, tío. ¿Otro en la habitación, Galgo? Hombre, a ver, si me acabas persiguiendo, acabas pillando, ¿no? Gente aquí, en verde. Gente en verde. Vale. ¿No, gente? Pues ya. ¿No, gente, eh, conmigo? Tres mínimo. Sí, 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 100%, 100%. Tengo dos fuera y uno dentro del edificio. Y vienen dos por la montaña. De norte. Bueno, aquí dentro, en la escalera. No lo veo, ¿verdad? Reventado. Vale, sí, se ha reventado. Matido. Un pie arriba, tejado. Vale, acá hay que caer un abajo, Win. Abajo. Pío el high, pío el high, pío el high yo. Yo voy a por él. A ver, es el del paraca, ¿no? Sí. Vale, sí, sí. Enfrente tenemos un sniper aquí. Un tío ahí. Otrilador muerto. Desciende otro tío. Que desciende... Jogadito. Izquierda más punter. Joder, qué mierda de sitio, te lo juro. ¿Te he hecho la mano de algo? ¿Verdad qué? No veo nada. Lleva dos balas después de craquearle. Voy con borrasquita yo, a los de aquí, de la muni. Aquí enfrente ya, cruzando. ¿Partido? Robo tras robo. Ya se mueve esto, ¿eh? No se buque todo el rato el mapa. A mí sí. Ah, sí, a veces me pasa que te salen rocas y edificios delante de ti, ¿no? Y no ves nada. Sí, 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 a mí todo el rato. Sí, no, no, eso pasa de vez en cuando, no hay chica. Tío, la gente. Coño, ya. Venga, niño, a dormir, hijo, que es tarde. Ah, que está arriba el tejao. Por culo, le pongo a la pulga de mierda. Estoy muerto. Y ahora no le ha dado ni una, tío. Es para uno tuyo, güey. Sí, sí, yo tengo una parte entera. Nada, tío. ¿Qué, contigo, güey? Sí, conmigo una parte entera. Yo tengo una pistola, ¿eh? ¿Tú sabatidos, borrasca? ¿Puedes puchar esto? Tienes un tercero abajo, ¿eh? Sí, sí, hay otro. Después, después, después de otra parte, ¿eh? Una bala, una bala. Después de otra parte desde el otro extremo. Vale. ¿Sniper? Sniper, ¿eh? Vigila, haga algo. Es ese, ese. Hay como cuatro, así. Le meten un mortero. Se pega otra parte, se pega otra parte, ¿eh? Voy a puxar esto. Entra aquí en el túnel. Se va a recargar. Se va a recargar. ¡No! ¡No te vas a recargar. ¡No te voy a recargar! ¡No te voy a recargar! ¡Oh, no! ¡Ay, va! ¡Luego por las piernas! ¿Desde ahí? No te sea, ¿eh? ¿Al que? ¿Por la década me ventó? Me matan los otros, tú. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo esto sí, voy a borrar. No sé si puede llegar hasta aquí. Joder, pero si me están... Madre mía, madre mía. Uno conmigo. ¡Me me ponía a asomar! ¡Ja, ja, ja, ja! Tranqui, tranqui, tranqui. Sí, sí, me he roto la perna Están por aquí abajo, ¿no? Hostia, pensaba que no, ¿eh? Estaba convencido que no me las iba a partir, ¿eh? O sea, estaba convencidísimo, ¿eh? Ya no hay más respawn, ¿eh? Quiero probar esa búz y me ha gustado Bro, 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 chill, chill Puto win Uno Y ese tío quedado Vaya flipada de mi primo Yo me voy a caer aquí Ok Este no tenía nada, la tía esta Bueno, Borrasca, han revido Tenemos gente por todos lados, ¿eh, Borrasca? Sí, está por todos lados Debajo de nosotros tenemos gente abajo de nosotros también, ¿eh? Han de revir delante Está aquí abajo, está aquí abajo ¿Están un par, Borrasca? ¡A los que ganan, los que ganan, Borrasca! ¿Han nacido? Yo creo que una pistola, bro Ah, bueno, yo qué sé lo que tienes, tú Ya está, es sincero No lo puedo hacer más ¿Qué me pega, tú? ¿Qué haces de espontáneo aquí? Voy a flanquear Me he marcado un objetivo Wynn, den aquí, a ver si puedo lutar ¿No en el agua? ¿No en el puente? ¿Te ha matado con el aéreo? ¿O sea, del puente? Miradme el puente, por un momento, please Una bala a puente, una bala a puente Me he comido una farola, tú ¿Dos tríos enteros nos quedan? Sí O cuarteto dúo, también, puede ser No sabemos Pues abajo, tiempo de Abajo de nosotros Está aquí abajo ya Está one shot Me apuntan Me está disparando Roto Cuidado con esa gente Yo estoy en un sándwich ahora mismo ¿Qué te bajo? Me apuntan los otros Abajo muerto Agua, 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 uno por agua Amarillo Es una bala Bueno, tío, he matado Me apuntan tú, el otro Tía, cuidado que tiene sniper, bro Voy Mira el racismo aquí debajo, eh, vigilar Estoy ríos, viendo que algo ¿Vean dos? ¿He matido? Están solos Están yendo por fuera de zona, yo creo Uno ha matido Ah, han puxado ya Ahí se ha tirado uno con la cara a la tienda Y no me cuento He robado Es que eran dos solos, ¿no? Puede ser, dos solos y ya ¿Están ahí conmigo? Ahí hay nadie ¿Queda uno? Queda uno ya Yo ni me acuerdo de comer ¿Apunta? ¿Está conmigo? Está aquí abajo, eh Lo habéis marcado, eh Madre mía, la mira, la racismo tú Sí, 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 sí Sí, sí, sí